de las autoridades, Antioquia lidera las estadísticas en el país por el número de personas afectadas con el uso de la pólvora. A la fecha van 46 lesionados durante la temporada navideña. Ocho nuevos casos de lesionados, todos de sexo masculino, se registraron en el departamento por el uso de la pólvora, según el último reporte entregado por las autoridades, de los cuales 12 los aporta Medellín y el área metropolitana también tiene un número significativo. En ese caso, en Vigabello, sobre todo, es el que aumenta el número de lesionados por pólvora. Antioquia, con 46 lesionados por pólvora, registra un incremento del 39% en los indicadores, frente a igual periodo del año anterior. En 2018 se presentaron 33 casos. Bueno, en el orden estamos ahorita ocupando el primer lugar, a pesar de las campañas tan insistentes que hemos hecho. Antioquia reporta 46 casos, le sigue el Valle con 40 casos. A la fecha, del número de afectados, 40 son hombres y 6 mujeres. De los 46 lesionados, 8 son menores de edad. Se han reportado cuatro personas amputadas.